y el ministro de agricultura con los funcionarios o con su equipo del ministerio estuvieron en el municipio de Saravena como compromiso del gobierno nacional de llegar hasta allí luego del atentado terrorista con un carro bomba. La primera conclusión de esta visita es que el ICA seguirá funcionando en Saravena y que también se han abierto algunas alianzas productivas para que los campesinos se puedan escribir y así tener beneficios a través de estas alianzas. El ministro de agricultura llegó al municipio de Saravena con su equipo de trabajo con el fin de que el instituto colombiano agropecuario ICA continúe en esa localidad luego que un carro bomba destruyó totalmente su sede. Hemos volvido aquí con el sector agropecuario, piscícola y pesquero. Estuvieron los ganaderos, estuvieron los agricultores, estuvieron los cacaocultores, estuvo la cadena avícola, estuvieron los que cultivan plátano y en general todos estos productores de esta tierra de ferro. Hemos llegado a importantes acuerdos. Uno, el ICA va a continuar con su funcionamiento aquí en Saravena. No tomamos esa decisión de desplazarnos a otro municipio, sino que seguimos brindando el servicio aquí desde el Comité de Ganaderos y nuevamente yo quiero dar un saludo especial a la familia del ICA que ha sido muy perjudicada con este acto tecnológico. Adicionalmente a eso, hoy establecimos diferentes compromisos. La Agencia de Desarrollo Rural, a través de los PIDAR y a través del programa que tiene la extensión agropecuaria, los programas de Diego y de Renaga, va a apoyar al municipio de Saravena y en general Arauca. Igualmente, Agro Sabia se ha comprometido en traer la investigación a este departamento y al municipio de Saravena y poder poner a disposición de los productores no solamente semillas de maíz, torta de soya, sino también semillas que tengan que ver con cacao y cómo mejoramos las problemáticas del estado. También hicieron presencia funcionarios del Banco Agrario con el fin de realizar ofertas a las personas que resultaron afectadas por el atentado terrorista en Saravena. El Banco Agrario de Colombia hizo una exposición de sus líneas de crédito y de cómo ha aumentado su presencia en el departamento de Arauca y en Saravena, cómo se pueden hacer créditos asociativos para impulsar estas cadenas como la circunstancia. Nosotros desde el Gobierno Nacional estaremos impulsando con Agro Sabia la alimentación bovina ahora que está comenzando en verano en la zona. También lo que es transparencia genética a través de embriones y hablamos de poder hacer un convenio con el Banco Agrario para nosotros entregar dos embriones y que el Banco Agrario pueda financiar ocho embriones. Igualmente, la dirección de cadenas pescuarias quedó con el trabajo de poder mirar cosas alternativas de alimentación bovina como puede ser la siembra de maíz en fincas de pequeños propietarios de tal manera que en verano puedan tener maíz para asilo, pero adicionalmente revisar de manera técnica y jurídica la planta de procesamiento de alimento animal que hoy no se está utilizando y que pertenece a la gobernación y haremos ese trabajo en equipo. El Ministerio de Agricultura tiene abiertas las postulaciones para las alianzas productivas para el Departamento de Arauca y así se puedan inscribir. Y fingimos varias cosas de carácter general. Una, está abierta la convocatoria de alianzas productivas. En las dos anteriores, hemos cumplido con Arauca en que cada municipio y departamento tenga por lo menos una alianza. Y en esta tercera convocatoria se hará de esa manera porque es con ellos que nos damos los resultados del proceso de crédito. Adicionalmente a eso, informamos que antes del 15 de febrero se hará en el mercado las líneas especiales de crédito por su servicio a la tasa de interés, la agricultura por cultura, la de a toda máquina, la de sectores estratégicos, la de joven y mujer rural, la de negocios verdes, la línea ambiental, entre otras. Son líneas que para el pequeño productor tienen una tasa de interés que podrá estar entre el 12 y el 3%. Y adicionalmente a eso, nos comprometimos ahora con el sector a 2.0, a que el seguro agropecuario también estará en el mercado antes del 15 de febrero, nosotros subsidiando el 80% del valor de las líneas. Esta ha sido una jornada de trabajo hoy aquí en Sanavés, Arauca, donde vemos una gente pujante, una gente trabajadora, una tierra fuerte y por eso nos anima a continuar en este departamento e hicimos un compromiso que lo vemos en mes y medio acá haciendo seguimiento a cada una de las actividades que lo hemos realizado. Este trabajo de las entidades del orden nacional en Saravena es un compromiso que adquirió el gobierno nacional luego del atentado con un carro bomba en esa localidad a principio de año.